Música Muy buenas a todos chicos y chicos, soy ChachoMG Y hoy os traigo una nueva serie de Minecraft para Playstation 3 Y si veis lo que me ha pasado para grabar, esta serie es increíble Pero eh, de lo más increíble que os podéis imaginar Mira, la primera vez, me ha fallado la presentación, me han puesto muy nervioso, no sé por qué Bueno, será porque soy nuevo en esto de Youtube Y me pongo bastante nervioso cuando comento Y después la segunda, 14 minutos de vídeo Llevaba 14 minutos, pero no encontraba en todo el mundo de Minecraft un solo árbol Solo había desierto, que había un templo y un pueblo Me he recorrido mil millones de kilómetros, he ido por el agua y todo y nada, nada, ni una isla, nada O sea, no había nada de madera y ahora de repente, tus huevos, aparezco en una jungla O sea, me encanta esto Así que bueno, vamos a empezar, a ver si con esto tenemos más suerte Si no me tocará empezar otra vez, pero no sé, no tendría que estar el end Para que acabara la serie No pasa nada, y yo me he liado ahí y lo siento, ha habido una... Calla, silencio Vamos a empezar a cortar madera, que es lo esencial para Minecraft Para después hacer picos y demás Vale, he cogido cuatro de cacao, no sé por qué Vale, ahí hay un cerdo, vamos a hacer una... madera Y... vale, una mesa de crafteo Bajamos aquí, me da una host... me he pegado una hostia Bajamos una mesa, palos y hacemos una padilla Vale, vale, perfecto Vamos a por ese que necesitaremos comida más adelante Vale, perfecto Tres... y el pollito este, vale Vamos, volvemos a por la mesa Vale, ahí hay otro cerdo Vamos a por él Vale, vale, mi precisión, increíble Vale, perfecto Cogemos la mesa de crafteo Y seguimos Vale, a ver Eh... voy a coger más madera Porque necesitaré... Bueno, después más Para hacer la casa y todo Porque yo soy... las casas las hago... Bueno, intento hacerlas a lo vegeta Ahí perfectas, simétricas y todo Y bonitas Sobre todo, bonitas y con tortugas Y gatos Sobre todo gatos, eh No penséis que hay perros Porque perros tampoco hay Bueno, también hay Déjame Me he puesto nervioso Dejarme tranquilo Dislike al vídeo Vale, vamos allá Vamos a salir de aquí Porque me estoy agobiando un poco Vale Hacemos esto Y nos vamos A ver Necesito más comida ¡Bua! ¡Oh! ¡Vacas! Esto para mí Venir ¡Ar! Un perro Vale, matamos Matamos, matamos Matamos Ahí, pim, pam, pim, pam Que no le dejamos respirar Ahí, pim, pam Todo loco Vale Otro aquí Otro para aquí ¿Dónde están? Había... Bueno, habré matado ya todas Lo siento por mi Coeficiente intelectual De la mente de un cerdo Vale, cogemos esta madera Porque esta madera Esta madera me encanta Para hacer casa Sobre todo El suelo Así como es blanca Mira Es... A ver Aquí Como es blanquilla Está bastante bien Para hacer el suelo Vale Cogemos esto Bueno Si no voy a ir muy lento Voy a hacerme en un momento Un palos Y me hago Un pico Bajo aquí un momento Bueno Voy a hacer una escalerita Para después subir Más cómodo Vale Vemos aquí Damos esto Y esto Vale, perfecto Vale Hacemos tres Para el pico Otros Tres Para un hacha Y dos Para la espada No sé si habré cogido suficiente O me habré pasado Porque yo en matemáticas Soy el puto amo ¿Sabes? O sea Increíble Vale Hacemos unos pocos de palos más Hacemos pico Espada Y el hacha Vale, perfecto Nos ponemos todo esto aquí Sustituimos esto por esto Pico Y el hacha Vale Damos esto Y seguimos cortando madera Necesitaremos bastante Yo creo Intentaré llegar en esta serie El end Y ahí será El final Cogemos más No sé si escucharéis un Un ruido de fondo Que es la Play 3 Que se Hace mucho Mucho ruido No entiendo por qué Pero no pasa nada Intentaré camuflarlo Después Editando el sonido Y todo eso A ver No tengo ovejas Vale Vale, ya tengo una Cogemos esta Vale Perfecto Vamos madera Vale Perfecto Vale, perros Seguramente tendré unos cuantos Porque me gustan los perros Y sobre todo los gatos también Los gatos Son el puto amo Sobre todo perros Ya que me gustan Que estén ahí cubiertos Mientras llueve Y caen relámpagos Y cosas bonitas Vamos a coger esta madera Más No soy adicto a esta madera Lo sé Vale, ahora la cogeré entera Tranquilos Que me voy a despistar Vale Cogemos esto Y perfecto Vale A ver Eh Uy, la montaña Esa chaval Para hacer una casa Ahí me voy Bueno Voy a observarlo Memos un poco A ver cuánta madera tengo De este 26 Pero claro Luego con refinar Te da bastante más Pero bueno Voy a coger igual más Vale Vamos más Vale Vamos esto también Lo siento si es un poco aburrido Pero es que al principio Si no coges madera Poco vas a hacer en Minecraft Quiero Quiero ir sobrado ¿No? De Minecraft Ay, de Minecraft Estoy yo fino hoy, eh De madera, perdón Vale, vale, vale Esa la dejamos ya Y vamos hacia la montaña Que hemos visto antes A ver qué tal es Para hacer una casa Vale, perfecto Vamos Eh, 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 eh ¿Esto qué es? Vamos a ponernos el mapa A mano Por si tenemos que ver algo Vale Solo carga eso Bueno Ya iremos a una mina Bueno Iremos seguramente En este episodio Pero antes quiero ir a la montaña A ver qué Qué tal es Para hacer una casa No creo que la haga ahí Porque es Muy complicado hacerla Joder Si es complicado Me cago ¿Eso qué es? Joder Estoy nervioso Vale, subimos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vale, carbón Ya que está por fuera Vamos a minarlo Y vale Qué bien Por Dios Una de carbón Por favor Qué grande A ver Vamos a subir por aquí Y vamos a ver El mapa desde arriba Vale Vamos por aquí Por ahí Vale, bueno Por aquí Por aquí Por aquí Vale Damos esto 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 Vale Joder Esto le llamo yo Vistas Nigga Come on Vale, vamos allá A ver Bueno, tengo bastante Voy a refinarla toda ya Vale Lo dejo aquí Joder Yo creo que me he pasado Vale Hacemos esto también Vale, ya tenemos todo Y no sé si ir a la mina Bueno, es que comida También tengo poca Que no sé qué hacer No sé si buscar también un poblado Y ahí empezar a minar Y todo eso O sea, estoy dudando bastante En qué hacer No sé Ya veremos sobre la marcha No sé si habrán puesto también La casa de brujas Ahí en el pantano Voy a A verlo, a ver ¿El mapa sale? No No lo sé Estoy confuso Coño Estas montañas, tío Qué épico Minecraft, por favor Uff Agarrar Sí, esto es un pantano, ¿no? Sí, sí, sí Vale, voy a coger las setas Porque Con esto haremos estofado Y regenera bastante la comida Mira, hablando de comida Menos mal Vale, vamos a comer esto Perfecto Cogemos más Todas las que podamos Vale, perfecto Damos esto 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 Damos esto Y seguimos Nuestro viaje Mira, caña de azúcar Caña de azúcar Me interesa bastante Para después librerías Creo que sirve No estoy muy seguro Vamos a comer Son dos bolitos Pero Vamos sobrados Vale, cogemos esto Bueno, voy a verlo A ver para qué es esto A ver Aquí Se puede usar para crear azúcar Ah, claro Y con el azúcar El pastel Anda Dios Vale, perfecto 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 Vamos bien Esa vez quinto sexual Vale Bueno, parece que no hay Cosa de brujas De momento Lo que sí que hay Es Oh Ja, ja, ja Mira, se está haciendo De noche Oh, no Pero me queda una Es que se va a ver Muy oscuro No quiero Vale, no, no Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan, chicos Uf, hijo de puta Susto me ha dado Vale, vale, vale Vale Lo que vamos a hacer Es coger esto Cogemos esto Se verá un poco oscuro Yo lo estoy viendo oscuro Imaginaos en el vídeo Pero tranquilos Que ahora os alumbro bastante Ahora haré antorchas Vale Cogemos todo esto Vale Y en un momento Nos ponemos aquí A ver Hacemos unos palos Y en las antorchas Cogemos Vale, perfecto Arrastramos esto Lo cambiamos por el pico de madera Que no nos hace falta ahora mismo Y vamos iluminando Vale Vamos a coger un poquillo de minerales Y Perfecto Vale, vale Cogemos esto también Para después hacer armadura y demás Vale No hay bastante ¿Cuánto llevo? 6, 7, 8, 9 Vale, bien Bueno, si no hay más detrás, claro ¿No? Vale Pues 10 ¿No? No, 9 Vale Yo y mis matemáticas Vale Aluminamos por aquí Vimos por aquí No haya nada No nos pasemos nada Que ahora mismo necesitamos minerales bastantes Mira Perfecto Hierro Vale, vale, vale Hacemos esto Y seguimos Vale, más hierro Vale 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 Perfecto Ahí Vale Acabaré el episodio Episodio, eh Atentos Atentos Episodio Lo nuevo De Black Ops 2 Bla, bla, bla Black Ops 2 Ah, mira Setas rojas Perfecto para estofado Después hacemos cuenco ¿Eh? Muere Muere ¿No se muere? Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Lo tengo todo en otro lado Vale Vamos a iluminar un poco por aquí Y cogemos el hierro este Creo que me he dejado setas atrás Seguramente De todas formas voy a ir otra vez Vale Vamos todo esto Mira, justo Setas Setas Ostras Eh No ¿Qué dices, tío? No puede ser No Puede Ser Subtitulado Subtitulado Subtitulado